¡Suscríbete! Os quería traer otra pequeña curiosidad que he encontrado sobre Animal Crossing Que ya tenemos ganas de otro nuevo juego de Animal Crossing Y disfrutar de esta saga que hace bastante tiempo que no tenemos nada interesante Aunque tenemos el Animal Crossing y el Happy Home Designers Pero bueno, no es lo mismo que un Animal Crossing New Leaf Un Animal Crossing World War Pues una cosita así no es distinta Bueno, qué mejor manera que ahora va a salir para el smartphone Os puedo comentar en esta pequeña noticia o curiosidad, como lo queráis llamar Nintendo ha realizado una encuesta para validar el próximo juego de Animal Crossing en móviles Algunos usuarios inscritos en MyNintendo seguro que habéis recibido estos días Un correo por parte de Nintendo Lo único que os informaba ese correo, si os habéis dado cuenta Algunos de vosotros seguro que lo he recibido, otros no lo habéis recibido Yo en este caso no lo he recibido Para que luego digáis, no recibes todo o algo así A ver si vas a ser una persona importante o algo Pero no, no suelo recibir todas las cosas Sino que me entero después, pues bueno, tengo varios amigos Que a lo mejor alguno de ellos tampoco nos llega Pero al final, al cabo, pues alguno nos tiene que llegar, ¿no? De todos los que somos Entonces, el nuevo videojuego sobre el que preguntaban era acerca de Animal Crossing Y más concretamente del próximo lanzamiento de dispositivos móviles Como estáis viendo, estaban preguntando Bueno, en la imagen que estáis viendo, que es la que a mí me han pasado Y es que alguna de estas preguntas relacionadas Directamente, como ha comentado un compañero Es que, ¿qué títulos de la saga había jugado? Una de las cosas que a mí también fue bastante complicada de decidir Era cuál era la actividad favorita en Animal Crossing Que ya sabéis que son coleccionar fósiles, muebles, decorar el pueblo, hablar con los vecinos Pescar, pues todo eso, ¿no? Pues cuál de todas esas acciones era como la más que nos gustaba Por supuesto, también preguntaba si teníamos un smartphone Un smartphone mejor, porque un móvil ya... Es como los que no tienen internet, para así decirlo Un smartphone es un teléfono inteligente Para mí es un teléfono inteligente cuando tiene internet Nosotros son móviles normales Aunque es así la definición Y luego, por supuesto, ¿qué sistema operativo tenía? Pues utilizábamos un Android o utilizábamos un iPhone Sobre todo para ver cuántos más utilizan más Android o iPhone Para lanzar la aplicación Luego realmente la lanzarán para todos los sistemas operativos Para todos los teléfonos Pero principalmente para el que más número de personas utilicen Ese sistema operativo, pues lo iban a lanzar No para decir, para que vayan funcionando, lo iban tirando Y luego ya pues vamos avanzando, ¿no? Y luego sí, la última pregunta que la que estáis viendo en la imagen Que si Nintendo lanzase un nuevo juego de Animal Crossing para móviles Que si lo jugaríamos O a lo mejor preferimos jugarlo en una consola de sobremesa Jugarlo en una Nintendo Switch, una 3DS Pues realmente ver si queríamos un juego para móviles realmente de Animal Crossing Aunque todo el mundo lo queremos Y todo el mundo lo haya contestado que sí Alguno me ha dicho que no Pero bueno, para que lo sepáis Era una pequeña curiosidad Ya sabéis que el próximo juego de Animal Crossing se va acercando ya Y además nos han dicho, casi confirmado, que va a ser para smartphone Y realmente ya con esta pequeña encuesta Por así decirlo, que unos pequeños afortunados Han tenido la ocasión de poder hacerlo Más bien, bueno, han querido validar Si realmente la gente quiere jugar en el smartphone A lo mejor tienen que tener dos versiones Una para smartphone o para otra consola Bueno, lo más seguro que sea para dispositivos móviles Que ya todos sabemos Lo único que era Nintendo era ya confirmar realmente Con estas encuestas Si lo iban a sacar o no lo iban a sacar para smartphone, ¿no? Por eso todo es para la repercusión que tendría La gente que lo utilizaría y todo, como ya sabéis Además, os puedo decir que si atendemos a lo que Nintendo Nos ha ido comentando hace unos meses Todas las aplicaciones que vendrían serían gratuitas Como Pokémon GO, también ha sido el Super Mario Run El Fire Emblem Y yo creo que han sacado así más aplicaciones, por así decirlo De estas aplicaciones de juegos para smartphone, ¿no? Y sobre todo, pero ya sabéis que estas pequeñas aplicaciones Son gratuitas, la descarga, podemos jugar Pero ya sabéis que si queréis avanzar más rápido O tener contenidos extra, por así decirlo Pues siempre hay unas pequeñas opciones de pago Dentro de la propia aplicación Que luego, la mayoría siempre pagamos Pero si os doy cuenta diréis Va, es un eurito o dos euritos Pero toda la gente que lo usa es mucho dinero, ¿eh? Como ya habéis visto Nintendo el año pasado La compañía aumentó 26 veces más Lo que realmente ganó con Pokémon GO Así que lo podéis ver realmente en alguno de los vídeos Que subí anteriormente Pero bueno, no me arrasco nada más Solo quería informaros un poquito de esta nueva novedad No os preocupéis que si hay más novedades sobre Animal Crossing La traeré al canal Porque ya tenía ganas de traer algo más Pero bueno, os quería informar de esta pequeña curiosidad Mejor decirlo que con noticia Para que lo supierais Seguro que alguno de vosotros habéis hecho la de esa pequeña encuesta Y no os habéis dado cuenta Pero bueno, aquí hay que analizarlo todo Y pues es realmente lo que hacemos todos Analizar todo lo que nos pasa Y sobre todo si es del mundo de Nintendo todavía más Así que no me arrasco nada más Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Sobre Animal Crossing Ya tenemos ganas de probar esta nueva aplicación Yo a la primera de probarla Ya tengo unas ganas increíbles de probarla Así que no me arrasco nada más Gracias a todos por el vídeo Seguid disfrutando de esta peda de saga Divertiros que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos ¡HASTA LUEGO! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.